...que legislan las leyes de este país. ¡Que se pruebe en la ley! 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 ¡Justicia partida! ¡No es justicia! ¡Justicia partida! ¡No es justicia! ¡Justicia partida! ¡No es justicia! Hacemos un llamado a ese 62% que dice que tiene la palabra en la Asamblea Nacional, porque solo con esos votos la prueba la ley. Demos muestra que estamos por los derechos de las mujeres, por la vida de las mujeres, por la dignidad de las mujeres. ¡León exige justicia! ¡Queremos que se resuelva el caso de Doña Felice Miraya asesinada en el hospital escuela! ¡Hoy! ¡A 20 días! ¡A 20 días!